La joyería Vizcarra es la marca oficial de Muse Universe, joyas hechas a mano y que actualmente se encuentra portando María Fernanda Aristizábal en New Orleans. En Bogotá su primer punto físico se encuentra ubicado en el centro comercial El Retiro. Nosotros lo que vemos mucho es la personalidad de cada mujer y pensamos que todas las mujeres son reinas y queremos resaltar la belleza interna de cada ser humano, por eso es de que siempre nos reunimos con ellas, vemos qué traje van a llevar, vemos cómo son y qué inspiran y qué quieren reflejar y de acuerdo a eso es que diseñamos cada pieza. Lo que me ha sorprendido de todo este mundo de la belleza es que son mujeres no solamente bellas por fuera, son la inspiración de mi joyería porque son mujeres reales, son mujeres auténticas que tienen un propósito, entonces eso en realidad el trabajo que ellas realizan para llegar a un reinado, de verdad que yo he dicho muchas veces me quito el sombrero porque es un trabajo duro, arduo para llevar en alto el nombre de Colombia. Yo les tengo mucha admiración y son mi fuente de inspiración.